En breve la salida y ya están partiendo los de la octava, en los primeros metros sale a buscar la delantera al centro Fast Charra, está al frente despega cuerpo y cuarto sobre Alfa Leal que adentro se va colocando en el segundo lugar a dos cuerpos afuera en el tercero, allá está quedando el número 5 Let's Work Out, a cuerpo y medio en el cuarto más afuera está quedando Kimo, luego está en el quinto por dentro My Uncle Titan, sexto está ubicado a la parte de afuera Resurrector y último ha quedado My Uncle Titan, 23-24, el parcial inicial y sigue dictando el paso al frente Fast Charra con Juan Carlos Rodríguez, la ventaja ahora es de dos cuerpos sobre Alfa Leal que sigue adentro persiguiendo en el segundo, a cuerpo y cuarto en el tercero por dentro está My Uncle Titan, a cuerpo y medio en el cuarto afuera se está colocando el ejemplar Let's Work Out, se están acercando a los últimos 400 y sigue al frente Fast Charra, la ventaja es de dos cuerpos sobre Alfa Leal y My Uncle Titan que lucha en el segundo cuando vienen a la entrada de la sensación a la recta final, Fast Charra al frente por cuerpo y cuarto My Uncle Titan ataca a la parte de afuera, faltando 150 para el final a la parte de afuera My Uncle Titan ha pasado a la delantera en los últimos 50, se despega, My Uncle Titan gana la octava para el segundo lugar Fast Charra, el tercero para Let's Work Out El tercero para Let's Work Out